Educación con todos y para todos. La educación inclusiva es una perspectiva que plantea el derecho de gozar de una educación pertinente, de calidad, y que todos y todas las niñas del mundo puedan estar dentro del sistema educativo. Y es una oportunidad que tienen todos los niños, jóvenes, adolescentes y adultos a la educación. Y que además la escuela pública tiene que abrir como esos espacios para que todos los seres humanos tengan las mismas oportunidades que cada ser humano debe tener. Es muy bonito, es una experiencia que ella se siente muy contenta. El de saber que ahora las personas sordas pueden incluirse en las diferentes aulas, pueden compartir, pueden tener contacto. Solo enseñarles y castigarlos porque son sordos, no. Después el gobierno cuando empezó la inclusión, tanto los niños oyentes como los niños sordos pueden compartir, pueden comunicarse. También en el deporte, el tener el contacto. También las personas oyentes, los estudiantes oyentes pueden aprender lenguaje de señas para comunicarse con sus compañeros sordos. También tanto en deporte como en danzas, pueden compartir en diferentes actividades. Es brindarle a los estudiantes la oportunidad de ingresar a un aula de clase con estudiantes regulares. Y brindarle la oportunidad para que los chicos aprendan y adquieran un conocimiento sin ninguna dificultad. Es cuando ponemos en la puesta de escena al estudiante y lo vemos desde sus fortalezas más no desde sus debilidades. Y le potenciamos toda esa parte de habilidades para que sea una persona social competente en este país. La educación inclusiva es aquella que construye un currículo y una propuesta de formación que satisfaga las necesidades, las expectativas y las demandas de la población occidental. Para mí la educación inclusiva es ese espacio, es la oportunidad que se tiene, que todos participemos de manera igualitaria a partir de las potencialidades, las capacidades, las fortalezas y algunas debilidades que cada persona tiene. Y con ello poder acceder a la educación y a la formación de manera igualitaria, desde el referente básico que tenemos nosotros en la institución que es la diversidad.